La Universidad del Magdalena destinó recursos por 300 millones de pesos para financiar 19 proyectos de investigación de estudiantes de maestrías y doctorados que durante lo que queda de 2022 generarán conocimiento de valor para el desarrollo de las comunidades. Más que agradecida porque el apoyo contribuye al ejercicio investigativo y no es fácil como investigadores trasegar en este proceso, entonces aporta a la construcción del territorio, a la construcción de la universidad. Me siento regocijada y con una elevada gratitud hacia nuestra alma mater, madre que nos alimenta y de esa manera lo hace no solamente a nivel académico, a nivel de formación, sino también a nivel económico. Es muy grato el apoyo recibido por la Universidad del Magdalena, ya que en muchos casos las investigaciones quedan archivadas, por así decirlo, demoran mucho tiempo en realizarse a causa de no encontrar fuentes de financiamiento. Por lo tanto, para mí es un gran orgullo contar con el apoyo del alma mater. Los proyectos beneficiarios se enfocan en poblaciones vulnerables, grupos étnicos, indígenas, campesinos, comunidades afro, personas en condición de discapacidad, desplazados, así como también ofrecen alternativas a necesidades de infraestructura, reactivación económica, formación en ciencia y tecnología, emprendimiento, entre otras temáticas. Darles recursos a los estudiantes de posgrados para que puedan adelantar sus investigaciones dependiendo las diferentes temáticas, las áreas de conocimiento que tiene la universidad y las ofertas académicas para que esos trabajos de investigación puedan ser una realidad. Fueron ocho investigaciones lideradas por estudiantes de maestría y once de doctorado que se pusieron en marcha tras la firma de actas de inicio y que le apuntan al cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030.